Hola mamitas, hola papitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un enorme beso y un gran abrazo. Ustedes se preguntarán, uy, ¿qué le pasa hoy a la tía Nona? Yo les voy a explicar. Estamos viendo nuestras zonas de Chile. Ya a mí me tocó la zona azul y en este caso me tocó la zona mapuche. Y les voy a dar un saludo. Marimarimamay, Marimaripapay, espero que estén muy, muy bien. Resulta que yo les voy a hablar de los atuendos mapuches. Ustedes saben qué significan los atuendos mapuches para ellos en su pueblo y en sus creencias y en sus costumbres. Yo les voy a explicar. Ustedes tienen esta manta. Esta manta la tejen las mujeres en mapuche, en negra, en blanco con negro, en negra con rayas lilas. En este caso yo tengo una tejida blanco con negro. Este atuendo que ustedes ven aquí es el Trapalacucha. ¿Qué significa el Trapalacucha? El Trapalacucha significa el mundo celestial y terrenal para los hombres. Pero esto que está aquí, esto lo usan solo las mujeres. Así. Y es un cintillo con monedas de plata o chucherías que lo usan las mujeres en mapuche. Espero que hayan aprendido algo. Un besito grande, un abrazo enorme. Se despide el Ariadona. Y recuerden siempre averiguar y conocer cuáles son nuestras costumbres en Chile. Adiós. Adiós. Gracias.